Hola amigos y bienvenidos a nuestro novio Yo soy Antrax Y a ver como ustedes saben No estoy en mi casa desde hace ya un tiempo Estoy viviendo en Argentina temporalmente Y esto ya lo dije Pero lo repito porque como pueden ver No estoy en mi cuarto que tanto Lo extraño Allá tenía mi silla gamer de colores Con luces leds que cambiaba de color Y acá tengo esto Acá tengo esta silla De abuelita Y tuve que ir al super y comprar este conjincito Si no de por si que no tengo naigas Pues menos iba a tener porque todo plano De la silla está dura y fría Allá en mi casa tengo luces leds De colores verdes por toda la esquina Y aquí tengo Esta lámpara De abuelita nuevamente Por lo menos me traje estos dos focos Que pueden cambiar de color Miren Pum 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 Desahoga el sentimiento Y empieza a llorar todo lo que tiene guardado Pero cracks No necesito el mejor setup No necesito lo mejor Para ser feliz Y jugar Yo inicié peor que esto Que no se me olvide Eh Otra cosa que me dijeron Es porque tengo siempre el micrófono aquí agarrado Y es que la verdad es de De muy baja calidad Es un micrófono Pues pequeño Pero lo que si extraño Que no tengo acá Es a mi mamá Que mientras grababa Me llevaba galletas Y leche caliente Ahora esto está hecho mugrero Pido pura comida rápida No sé cuánto tiempo lleva esto aquí Ay Dios mío Pero bueno Eso no es a lo que venimos Y es que cracks Hoy vamos a jugar PUBG Mobile Que si no lo han jugado Pues los invito a descargarlo Les dejo el link de descarga En la descripción Y es que cracks, no me podía perder de esto porque hoy es el último día para conseguir este McLaren Así es cracks, toca estrenar nuevo coche En la vida real no puedo porque es argentina, no tengo licencia de conducir aquí Y no quiero que me arresten, ¿ok? Así que toca hacerlo en PUBG Mobile Y hoy es el último día para conseguirlo, vean, está precioso Como ustedes saben, yo tengo un amigo llamado Alfredo Valenzuela Desde aquí le mando un saludo Y él tiene muchos coches, de hecho él tiene un McLaren en la vida real Y yo pues también quiero, aunque sea en el juego A ver, puede salir o este plateado o este negro ¡Wow! A ver, me gustaría el negro, pero si me sale el plateado no me quejo Pero ya saben que yo siempre tengo muy mala suerte en los premios aquí en PUBG Mobile, ¿ok? ¡No salió! Girarlo cuesta 90 créditos y actualmente tengo 7 O sea que no le invertiste Así que vamos a hacer una recarga Vamos a recargar 8100 No quiero que me hagan falta Ok, ya está pagado ¡Listo! Dámelo, 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 dámelo esos créditos Perfecto, comprado ya tenemos 8107 créditos Y con esto deberíamos ya poder jugar Dice, usa los créditos para acelerar y mejorar tu velocidad Aumenta tu velocidad para obtener mejores recompensas Acelera gratis o gasta créditos para acelerar de forma segura ¿What? ¿Cómo consigo esto? Vean esta preciosura, este es dorado ¡Bro! Este parece de Dubai, está hermoso Ok, 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 ok Puedo conseguir uno de estas cositas con 1500 créditos de estos de regalo Y los voy consiguiendo aquí en la máquina Ok, entonces necesitamos 1500 por lo menos de esos créditos de regalo O que nos salgan directamente, ¿ok? Entonces vamos a empezar con nuestro primer tiro Lo aceleramos y cae en 1 ¡Oh! Ok, va acelerando Y vamos recolectando estas cosas Perfecto, vamos a darle otra vez ¡Fallaste! ¿Cómo que fallé? Fallaste, acelerar de forma... ¿Qué? 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 No hay aceleración esta vez Pero se garantiza que la siguiente aceleración funcionará ¡Ay! Miren, ahí le aceleré en 2 ¡Fabuloso! Velocidad más 1 Ok, ya metí segunda Ok, aceleramos ¡Uy! Aceleramos al 5 A ver, le damos otra vez ¡Vamos! ¡No! ¿Cómo que fallé? No puede ser, no puede ser, no puede ser Solo me quedan 2500 Acelera bien ¡6! ¡Fabuloso! Más 1 velocidad ¡Pero ya no tengo créditos! Solo me falta 1 ¿Qué es esto? Dice Si falla un intento de aceleración gratis La velocidad disminuye Y esta ronda del evento termina ¿Deseas continuar? No, 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 no No me la quiero jugar, amigos Estamos en la velocidad 6 Y perdería todo Así que vamos a volver a recargar Vamos a volver a recargar Ok, ya volví a recargar 8000 créditos Por favor, acelera bien Solo tengo un intento Solo tengo un tiro Vamos a darle 7500 créditos Nunca había gastado tanto en PUBG Mobile Vamos a verlo ¡Fallaste! ¿Cómo que fallé? No me digas eso Amigos, acaban de escuchar eso No sé si se escuchó en el micrófono ¡Fallaste! El vecino me acaba de callar Me gritó ¡Deja de gritar! Me gritó un argentino Ay, no, qué nervioso Este apenas es el tercer video que grabo Aquí en el depa Y ya me están callando los vecinos Extraño mucho mi casa Extraño mucho mi casa Ok, tengo que admitir que ya es un poco tarde Vecino, si está viendo este video le pido disculpas Voy a bajar la voz Nunca me había pasado esto en mi carrera de youtuber Nunca Esperen Creo que me van a tocar la puerta Escucho a alguien afuera Creo que ya me reportaron con el guardia No puede estar pasando esto, amigos Ok, después de lo que acaban de ver Me esperé como 10 minutos A que se le pasara el enojo al vecino Pero bueno, vamos a terminar con lo que empezamos Y es que nos quedamos en lo más emocionante Porque como pueden ver Ya no tengo más créditos No pienso meterle ahorita más dinero Pero me queda un tiro de acelerar El tiro gratis Aquí dice que hay dos opciones O sube y acelera y gano el coche O termina esto y pierdo todo ¡Ay, cracks! Esto pone los nervios de punta A ver, vamos a darle A ver, todavía me quedan unos cuantos créditos Vamos a gastarlos Vamos Fallaste Vamos Fallaste Listo, ya no me quedan créditos Fallaste Último tiro Fallaste Ok Oficialmente ya no me quedan créditos Perdimos el McLaren El vecino Me cayó Ok, amigas, amigos Vamos a jugar una partida Para desestresarnos Tal vez las cosas hoy en la vida real No me están saliendo bien Pero por lo menos en PUBG Mobile Me tienen que salir mejor Esta partida la vamos a jugar En silencio Va a aparecer ASMR Ok Les voy a hablar aquí al oído No quiero que me regañen, cracks En serio Pasé mucha vergüenza en ese momento Ok, cracks Esto inicia Voy a jugar en clásico En el mapa de Libic Ya saben que aquí son partidas rápidas Y vamos a concentrarnos Repito Por lo menos que me vaya bien Aquí en PUBG Mobile Vamos a apurarnos Vamos a lootear rápidamente P90 Ok Ok, looteamos Casquito Chaleco Perfecto Cargador Balitas Ok Necesito un rifle Ok, aquí tenemos una SCAR Vamos a llevarnos la SCAR Uy, yo mejor la M762 Yo creo que sí Me gusta la skin que tengo Uy, escucho gente Escucho Vamos, vamos, vamos Primer muerto No podré hablar Pero tengo buen oído, cracks Eso lo compensa Uy, hay otro Hay otro Sin apuntar Sin apuntar Muere, muere, muere Perfecto, perfecto, perfecto Llegamos dos ¿Por qué? ¿Por qué deciden venir por mí? ¿No ven que no puedo hacer ruido? Saben que no puedo gritar Y por eso vienen por mí Malditos Ok, vamos a seguir looteando Necesitamos buenas cosillas Aparte no tengo balas de la No tengo balas del rifle Ok, aquí hay unas pocas Recargamos Perfecto Ok, me voy a llevar esta molotov Yo sé que la voy a ocupar Y a ver, cracks Repito No me quejo de que el vecino Me haya callado O sea, está en su derecho Él vive aquí Y quiere estar en paz Y no porque un youtuber Gritón se queje No pueda grabar Y no va a estar en paz Así que Ok, lo respeto Lo entiendo Pero, cracks ¿Qué voy a hacer? Antrax Si no gritan No es Antrax Necesito gritar Y no quiero hacer enemigos Yo no soy una persona De hacer enemigos ¿Qué tal si algún día Necesito que me ayuden Algo el vecino? ¿Qué tal si se me quema El departamento? Y por estar gritando No me ayuda Y me quemo Yo voy a buscar Otro lugar para grabar Porque aquí no No voy a poder Ok, vamos a movernos Un poquito Porque aquí estoy fuera De la zona Uy, escucho a alguien Escucho a alguien A mí no me engañan Escucho a alguien 3, 2, 1, 0 Y pronto Buenísimo 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 Excelente Excelente Me llevo su refresquito Nos tomamos el refresquito Y seguimos Les digo que tengo Tengo buen oído Escuché hasta acá Como el vecino me gritaba Pues obviamente voy a escuchar En Pupchi Mobile Los pasos Y como me quieren matar Ok, brincamos por acá Puro parkour Vamos a seguir ruteando Porque casi no tengo Buenas cosillas Estaría bueno Encontrar un silenciador Y así los disparos No los escucha el vecino Ok, sigamos ruteando Sigamos ruteando Más refresquitos Perfecto Me los voy a tomar de una vez Ok, ya me... Uy, uy La zona La zona no la vi La zona ya me va a cubrir Y yo aquí para bote Estoy lejísimos Tengo que caminar hasta allá 400 metros Bueno, tampoco es tanto Quedan 23 con vida Ya matamos a 3 No vamos nada mal, cracks Hay que checar Que no venga nadie A nuestras espaldas Nos llevamos esos analgésicos Sigamos avanzando, cracks Uy, escucho pasos Escucho pasos Uy, escucho pasos Uy, uy, uy Me están disparando No sé de dónde Ah, ya lo vi, ya lo vi Ya lo vi Está ahí enfrente Está ahí enfrente Vamos a saltarle una granada Esperen, viene por acá Viene por acá Le disparamos Ahora Buenísimo Y la granada media hora después Bueno, por lo menos Por lo menos no me mató Llegamos caminando A la zona segura, cracks Ya solo quedan 8 ¿En qué momento? Solo quedan 8 personas Buenísimo Sí, se puede Sí, se puede Sí, se puede Ok, entramos acá Oigan, debería ir con el vecino A hacerlo mi amigo Y así viene Y jugada Pup conmigo Así jugamos juntos Y no me regaña Ok, ok A ver, ya está cerrando la zona Ok, pero ya casi llegamos A la zona segura Perfecto Listo, ya estamos en zona segura Vamos a esperar a que cierre Y ver la nueva zona Uy, escucho pisadas Uy, ahí está, ahí está, ahí está atrás Ahí está atrás Lo vi a tiempo Lo vi a tiempo Maldito Qué buen oído tengo, cracks Como guardo silencio Como que escucho todo Cuando no grito Escucho mejor Ya ven, el vecino Ya ven, el vecino me acaba de ayudar Vale, uy, estoy lejísimos Vamos a Hot Spring Ok, solamente quedan vivos cuatro Yo y otros tres Ok, vamos muy bien Me merezco la victoria Más que nadie Me merezco la victoria Solo imagínense que el vecino También esté jugando Que solo quedemos él y yo Que lo mate Y grite él Y después yo lo callo Y le digo Hey, no grites Sería lo mejor Pero es imposible O sea, si es uno en mil millones De que sea eso Así que no creo Pero si pasa Sería lo más épico en internet Ok, estoy en zona segura Vamos a tomarlos Con unos buenos refresquitos En la nueva zona es acá Escucho gente, escucho gente Escucho gente, escucho gente Ahí está Muere, muere Buenísimo Buenísimo, buenísimo Estaba tocado Con dos balas lo maté Pero qué nervios Ok, agarramos todo esto Ok, nos tomamos este refresco Nos tomamos este Solo quedamos dos Solo quedamos dos Vamos, vamos Que se puede A ver, el mapa todavía está muy grande Voy a imaginarme Que el que queda Es el vecino Me las vas a pagar aquí Ok Ok, esto ya está cerrando Veamos Uy, la nueva zona está lejísima En cualquier momento puede salir Tengo que ganar cracks Esta partida me la merezco yo Más que nadie Ok, hay que tener cuidado Porque puede estar campeando Uy, lo vi por atrás Lo vi por atrás Lo vi por atrás Ahí está, ahí está, ahí está Ya me vio, ya me vio Ok, ok Ahí está enfrente ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vine para acá Me voy a disparar Me voy a disparar Me está disparando Me está disparando Vamos Sí Sí No puedo gritar No puedo gritar Pero sí Sí En tu cara Vecino Sí Me lo merecía cracks Amigas y amigos Sin duda la partida Más difícil De mi vida Espero que les haya gustado mucho Descarguen y jueguen PUBG Mobile Les dejo el link de descarga En la descripción Y poco más cracks Voy a ver cómo resuelvo esto Pero no puedo seguir grabando Aquí Nos vemos en el siguiente video Amigos Yo soy Andrax Chau 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 ¡Suscríbete!